Allá un saludo a la familia Recio, aquí, bañado en su doble mi hija, va a ganar el memorio, pero para adelante, hasta que Dios quiera, mira que bendición más linda, mira lo limpio que se ve eso ya, mira para allá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Saludos para allá a la familia Recio, aquí, bañado en su doble mi hija, para adelante.